Hola a todos, hoy os traemos una lista de las 3 mejores camas para perros del mercado para ayudaros con vuestra compra. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo, en la que comparamos casi todos los productos del mercado para ahorrarte tiempo con todo lo que necesites. ¡Ahora sí que sí! ¡Comenzamos! En nuestro top 3 de hoy encontramos la cama para perro impermeable de la marca Betsure. Su precio actual ronda los 28 euros. Esta cama para perros presenta un diseño robusto y unas dimensiones bastante grandes, de 91 centímetros por 68 por 10 centímetros, por lo que asegura un espacio amplio y cómodo para tu perro. Lo que realmente distinga a esta cama es su construcción individual con una microfibra plisada que crea un ambiente cálido y acogedor, perfecto para esos merecidos descansos. Además, su diseño de plataforma ayuda a mantener el pelo y la suciedad en un lugar, facilitando esto la limpieza. Pensando en la comodidad, Betchur ha llenado esta cama con microfibra de alta calidad, proporcionando un soporte excepcional para su mascota. La tela Oxford 100% impermeable hace que esta cama sea ideal para el verano, ya que resiste el sudor y la orina sin emitir malos olores. Además, su durabilidad y resistencia a los racuños la hacen perfecta para perros de todas las edades. Su diseño versátil permite su uso en jaulas, transportadores, casas de mascotas y un largo etc., convirtiéndola en una opción fantástica para diferentes escenarios y además para aquellos que busquen una opción muy económica. Continuando con nuestro top 2 de hoy, traemos una opción ligeramente más premium que la anterior, que se trata de la cama para perros ortopédica de la marca Pekut. Su precio actual ronda los 45 euros. Esta cama no es solo un lugar para dormir, sino una verdadera inversión en la salud de tu perro. Con dimensiones de 76 cm x 46 cm x 18 cm, esta cama es adecuada para todas las razas y tamaños. Su diseño de sofá clásico con refuerzos de tres lados proporciona seguridad y permite que tu mascota duerma cómodamente en varias posiciones, apoyando el cuello, la espalda, las caderas y las articulaciones. Lo que realmente destaca de esta cama es su material de alta calidad. Tejido de gamuza resistente, superficie de sueño ultra suave y lo más importante, una espuma ortopédica en forma de huevo para una mejor transpiración. Esta característica es especialmente beneficiosa para perros mayores con problemas articulares. Además, su diseño es fácil de mantener gracias a una funda desmontable y lavable, ofreciendo un ambiente limpio e higiénico. Su elegante color gris se adapta a la mayoría de las decoraciones del hogar, haciendo de la zona de descanso un placer visual. Y por último, continuando con nuestro top 1 de hoy, encontramos la opción más premium de este vídeo, la cama de espuma viscoelástica para perros Joyelf. Su precio actual ronda los 90 euros. Se trata de una cama que no solo aporta comodidad, sino que también aporta un toque de lujo al descanso de tu mascota. Con unas dimensiones impresionantes de 91 cm x 68 cm x 20 cm, esta cama es ideal para perros de tamaño mediano a grande. La base de espuma viscoelástica sólida se adapta perfectamente al cuerpo de su mascota, proporcionando un nivel de confort inigualable. El diseño de Joyelf se centra en la calidad y la funcionalidad. La base de espuma viscoelástica de alta densidad asegura durabilidad y confort, mientras que la parte inferior antideslizante previene cualquier movimiento no deseado. Además, la cama cuenta con brazos que ofrecen un soporte adicional para el cuello de su mascota. La cubierta removible y lavable facilita también su limpieza y su mantenimiento. Y además, como punto adicional, cabe destacar que también incluye un juguete chirreador en forma de hueso al comprar esta cama. Así que si lo que estás buscando es la opción más premium de este vídeo, quieres la mejor cama para tu perro, probablemente esta es tu opción. Así que para concluir y tras haber analizado todos los productos de hoy, podemos afirmar que la mejor elección depende de tu presupuesto y de tus necesidades. Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!